Bueno, ya está con nosotros, la habíamos anunciado, la Ministra del Interior, Carolina Toá. Ministra, bienvenida a Estado Nacional, gracias por estar con nosotros en esta mañana de domingo. Gracias a ustedes por invitarnos. Después de una agitadísima semana... No como la anterior, dices tú. Son todas iguales, ¿no? Son todas algunas pruebas especialmente agitadas, ¿no? Hay diferencia en su cargo día a semana con fin de semana, una semana con otra. Lo que pasa es que no tanta como uno quisiera, pero así hay. Oiga, partamos por el cambio de gabinete, ¿cierto? Que no es lo último, lo último fue el aniversario, ¿cierto? Del primer año de gobierno, ya vamos a hablar de eso, de balances, de lo que viene también. Pero partamos por el cambio de gabinete. No todos están contentos en el oficialismo. El Partido Liberal dice que se siente ninguneado, habla de humillación por la salida del Ministro de Obras Públicas. El propio ministro, ahora ex-ministro, aparece hoy día en una entrevista diciendo que lo que hizo el presidente fue, optó por sacrificar al Partido Laboral. El Liberal, digo. ¿Usted entiende la molestia del Partido Liberal? Bueno, lógico que la entiendo. Yo creo que sería inexplicable no entenderlo. Son muy difíciles de ajustar todas las expectativas, intereses que existen en un cambio de gabinete. Lo importante es tener un norte claro de qué es lo que uno está buscando, ¿no? Y asegurar que el cambio sirva para ir en esa dirección. Y yo creo que en eso el presidente de la República tomó decisiones, muchas de ellas difíciles, priorizando lo que estaba buscando. A nivel del gabinete de ministros y ministras, lo que estaba buscando era fortalecer la gestión. Aquí había un problema de gestión en Obras Públicas, porque dale impresión por lo que dice el mismo ministro. Porque él dice lo contrario, dice que no pasa por el análisis de la gestión, sino que los partidos. Pero yo creo que es importante, los ministros salientes no están en la posición como para hacer esa evaluación. Y creo que con todo el cariño y el compañerismo con que trabajamos todo este tiempo, creo que es muy difícil observar un cambio que a uno le afecta desde esa posición. Hay que tratar de mirarlo, digamos, desde la perspectiva del momento en que estamos y de los desafíos que tiene el gobierno, donde claramente este primer año de gobierno, una cosa que ha mostrado es que la política está muy concentrada en lo político y en el Parlamento y hay que llevarla mucho más a la gestión y a las regiones. ¿Pero el ministro García tiene que ver con el análisis que pasó por la gestión, no por los equilibrios económicos? Es que no voy a hablar de ningún ministro en particular, porque además las evaluaciones las hizo el presidente. Lo que yo sí he compartido con él es cuál es el objetivo, y también todo el comité político lo hemos hablado, el objetivo de este cambio. Y a nivel de gabinete de ministros, lo principal es fortalecer la gestión en anchar el gobierno. O sea, en anchar lo que se refiere, sacarlo solo de la política y del Parlamento y hace mucho más presente la gestión de los sectores, la dimensión de realización y las regiones. Quiero poner acento en eso, porque el cambio de gabinete está inserto en una serie de decisiones que tienen que ver también con cosas que no están ahí solo en los nombramientos, sino que van más allá. Y las regiones, la presencia de las regiones, el despliegue de las regiones es fundamental. En el caso del gabinete de subsecretarios y subsecretarias, ciertamente que también están presentes esos mismos énfasis, y hay, si ustedes revisan los nombres, muchas personas que vienen con trayectorias muy sólidas a hacerse cargo de tareas donde van a poder ponerle velocidad, profundidad, diálogo más amplio a las tareas que deben llevar adelante. Por ejemplo, estoy pensando el perfil que tiene la subsecretaria de Educación, Alejandra Ratia, el perfil que tiene la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, el perfil que tiene la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, el perfil que tiene la de Agricultura, Ignacia Fernández, o de Hacienda. O sea, sumar experiencia, que era algo que le faltaba al gabinete. Y fortalezas multidimensionales, son fortalezas políticas, profesionales, de experiencia, de roce, digamos, con lo que significa tareas que son muy demandantes desde el punto de vista de la gestión. Pero a la vez, también el presidente había anunciado que a nivel de subsecretarios una cosa que quería lograr era un equilibrio más adecuado entre las dos grandes coaliciones. Y eso, efectivamente, se avanzó bastante. Eso fue la manera en que se organizó el cambio de gabinete. Ahora, los nombres y los ajustes son siempre complejos, porque piensen ustedes... ¿Les costó hasta el final? Sí, pues siempre cuesta. Porque era la una del día, fue a las tres de la tarde, había siete sillas, quedaron cinco. Matías, a ver, eso... ¿Por qué uno explica eso que da otra? La metodología, yo creo que es muy importante que el debate público, los medios de comunicación, analicemos los hechos políticos relevantes desde el punto de vista de las cosas relevantes. Porque se construyen una cantidad de especulaciones, de mitos. Hoy día la prensa está llena de detalles que no son correctos. No hubo cambio en los ministros que se cambiaron en el último minuto, para nada. ¿Nunca estuvo en la cabeza de ustedes que saliera el ministro Ávila o que saliera la ministra Hernández? Primero, primero, en la cabeza de nosotros no existe... ¿Del presidente, en el análisis? Bueno, no lo sé, él hizo unas evaluaciones, consultó a muchas personas, levantó nombres de muchos lugares. Lo que sí puedo afirmar, porque hablé con él en los últimos días intensamente, que los ministros que cambiaron eran los que iban a cambiar y que estaban definidos hacía días. ¿Por qué cambiaron la silla? Precisamente porque no querían poner un número de sillas que anticipara los cambios que iba a haber. O sea, esas dos sillas que se sacaron al final del último minuto no tenían nombre y que se arrepintió el presidente en el último minuto de cambiar a dos. Y más aún, quiero aclarar, que el atraso que hubo, que fue un atraso menor, la verdad, se debió solamente a que el presidente se dio un rato para conversar con más calma con el Partido Liberal, que estaba muy inquieto. Nada más, y eso no generó ningún cambio. Fue simplemente un espacio para conversar. No se movió, no subió, ni bajó nadie por esas conversaciones del último rato. Ya, pero, claro, se ve desde afuera y por eso queríamos preguntarle. Usted dice, bueno, está lleno de mitos, pero es bueno aclararlo. Entonces, no tenían nombre esas dos sillas que se sacaron, sino que era una estrategia como de... No anticipar con la silla los cambios. Ya, y terminó siendo al revés al final, porque, claro, se supuso que hubo dos ministros que iban a salir, o ministras, y que finalmente... Pudo ser como antes, que había 20 sillas porque estaban los familiares. También, mira, la verdad, esas son decisiones que toman... O sea, siempre la lista para cambiar a los ministros y ministras eran los cinco que salieron. No había dos más que se cambiaron. No había dos más, no. Ni menos, ni más. Ya, aclarado el punto, ministra. También el atraso dio para que se especulara que esto tenía que ver con que no había resultado el primer nombramiento de la Cancillería. Entonces, quiero preguntarle... No es efectivo. ¿Qué pasó con Marta Maurás, que era, o al menos apareció, como que era la candidata que incluso se le había pedido y que estaba nombrada, eso es lo que se dice. Por eso quiero preguntarle directamente, en la Cancillería. Y que después, como aparecieron unos tuits, una denuncia de maltrato en su pasado por la ONU, se cambió de idea, se la eliminó, y aparece entonces el llamado a Alberto Fanclaver y había que esperar que llegara. ¿Es así o no es así? No es así. ¿Cómo fue? Es rotundamente falso. A ver, no es así. Cuando se hace un cambio de gabinete, se hacen muchas consultas, se sondean distintos nombres, se ven distintas fórmulas y se toma una decisión. Cuando se tomó la decisión, ese fue el gabinete que existió. El problema es que, lamentablemente, hay personas que empiezan a especular a partir de que supon que hubo una llamada por aquí y por allá. La prensa da por bueno esos antecedentes, se generan realidades que no son. El gabinete es el que el presidente nombró. Nunca hubo, no, es que a ver, hubo muchas conversaciones. Yo misma hice muchas conversaciones con personas que al final no se les propuso. A periodistas con los cuales yo hablé, le dijo que él iba a ser la canciller. ¿Sabes, Matías, realmente cuál es el asunto? Aquí está Chile mirándonos, viendo cuál es el gobierno que tiene, qué lógica tiene ese gobierno, qué mandato tienen esas autoridades, cuál es la idea de transformar decisiones tan importantes en un comidillo de dimes y diretes. Es aclarar temas que lo que hacen es levantar que se vea un cambio de gabinete que es importante como algo desprolijo. Lejos de aclarar, se generan confusión. Es natural que un presidente, para tomar una decisión de este tipo, hace muchas conversaciones, hace consultas con mucha gente, no solo de su gabinete, no solo de sus partidos, mucho más allá. Entonces, si de cada una de esas consultas se va a transformar en una realidad, o una decisión tomada, la decisión está tomada cuando está tomada, que es cuando se anuncia el gabinete. Antes de eso, todos son consultas. Yo misma consulté muchas personas para muchos cargos, que el presidente me encargó, pero la decisión se toma cuando se toma. Entonces, quiero decir, no nos ayuda, y creo que a la gente que mira con distancia a la política, transformar la política en un comidillo no ayuda. Lo que ayuda es entender la lógica de las decisiones de la autoridad. Y este cambio de gabinete tiene una lógica y tiene una solidez, porque los perfiles que entraron al gabinete, todos ellos, son personas de una solidez indiscutible, son personas que tienen un reconocimiento en su área, son personas que tienen políticamente una cercanía con el proyecto que representa el presidente Boric. Entonces, desde ese punto de vista, todo lo que se haya tenido que hacer para llegar a esto es irrelevante, porque se llegó a donde había que llegar. Sobre la lógica de las decisiones, ¿qué lógica hubo en la decisión de, voy a utilizar un término que a lo mejor no le va a gustar, descabezar Cancillería? Porque yo no recuerdo, a lo mejor usted me puede ilustrar, de cambios de gabinete donde se cambie al ministro o ministra y los subsecretarios, cuando hay más de uno. En este caso, ocurrió solo en ese ministerio. ¿Por qué? Estaba tan, disculpe el chilenismo, ¿era un despelote tal que había que podar, borrón y cuenta nueva? A ver, primero quiero decir, mi ex colega Antonio Rejola, es una persona que conozco de toda la vida, creo que fue una canciller que logró para la política exterior de Chile cosas gigantescas, importantísimas, muchas de ellas opacadas por una serie de polémicas y ruidos que hubo en torno a ese ministerio. Las decisiones las tomó el presidente, porque decidió cambiar también el equipo subsecretario, yo creo que tiene que ver con eso, con que ahí se armó una dinámica de polémicas que había que detener, pero en ningún caso, porque hay un despelote en Cancillería ni en la política exterior. O sea, bajo la gestión de Antonio Rejola, Chile tuvo una ampliación y una profundización de su inserción internacional, muchas veces opacada por las polémicas del TPP-11, y eso pareciera tapar todo, pero recordemos que actualizamos el acuerdo con la Unión Europea, recordemos que suscribimos Escazú, que renovamos la visa Weiber, que cuando llegamos al gobierno estábamos a punto de perderla. O sea, son cosas muy importantes que se lograron bajo esa administración. No tuvo nada que ver con despelote del ministerio o con mala gestión. ¿Y por qué se saca a los tres a la ministra? Porque hay una... La política exterior ha sido y tenemos que lograr que vuelva a ser un factor de unidad en el país, un factor de encuentro. Es el ministerio y estaba muy poblada de polémica, por eso la evaluación que hizo el presidente no la hago yo, es que no era sostenible esa situación. Pero no confundamos eso con que no hubo logro o el ministerio no estaba haciendo su pega, la estaba haciendo muy bien y lo que salía hacia afuera eran puras polémicas. Entonces, eso había que resolverlo. Ya, y la llegada de Alberto Fanclaveren, que estamos hablando de un, pero, o sea, no solamente conocido, sino que un hombre de la Cancillería, ¿cierto?, de la diplomacia, fue subsecretario, fue la gente chileno, ¿cierto?, ante la Haya, en el caso con Perú, ¿cierto?, en el conflicto limítrofe con Perú. Estamos hablando como de volver a lo más tradicional de la concertación y además de un hombre con experiencia y, no voy a decir mayor, pero que en general es de los que subo el promedio de edad del gabinete. Hay un... Es mayor, no es ningún pecado. Mayor, mayor. Yo soy un... No es ningún pelambre. Creo que hay que celebrar la experiencia solamente. Más vale valorarla. Exactamente, más vale valorarla desde nuestro punto de vista. Pero, ¿qué hay ahí? ¿Hay una vuelta a que, o a recuperar lo que era la política exterior chilena durante los 30 años? Bueno, a ver, hay una decisión del presidente que quiero decir, no fue fácil, especialmente porque es muy injusto la forma en que fue tratada Antonio Urrejola mientras fue canciller. Lo que se hizo... quién la trató injustamente? No sé, no quiero ni especular, pero fue transversalmente un bullying que se hizo en la política chilena inmerecido con ella. Entonces, el presidente lo pensó mucho, le costó mucho, pero, ¿cuál es la decisión aquí? Que la persona que encabece cancillería sea indiscutible, indiscutible. Es tapar de una vez toda esta dinámica de las polémicas en torno a cancillería. Poner a alguien ahí que tiene un reconocimiento, un prestigio, una solidez, que nadie puede insistir en esta cosa autodestructiva en que estábamos con la política exterior y que, la verdad, empezó a instalarse en el gobierno del presidente Piñera y siempre el presidente Boric quiso dejarla atrás. No se logró en este primer esfuerzo de equipo. buscamos que se logre con el segundo y por eso el nombre que se eligió. Esa es la lógica. Ahora, muchos de los problemas que hubo en cancillería si uno busca el origen están en el propio presidente Boric o en el subsecretario de Humada. Si los contabilizamos uno podría sacar casi el 80% de esas polémicas en estas dos personas. Hay distintas cosas. No es la cancillería. Es que hay distintas cosas. Hay también gente del mundo tradicional de la política exterior que miraban con desconfianza a una persona más joven. Hay distintas cosas pero la manera en que se procesaron es muy mala para el país. Tú no puedes transformar la política exterior en una cosa de discordia al nivel que se llegó a hacer en Chile muy injusto, muy negativo y hay que pararlo de cuajo. Ahora, entre los críticos de la cancillería estuvo el propio Geraldo Muñoz, ex canciller y digamos que cuando fue candidato presidencial o precandidato presidencial fue Alberto Fanclaver en el que le hizo el programa de política exterior y muy cercano a él digamos. Ellos mismos fueron críticos de Antonio Urrajola o de la cancillería. Quiero decir, Alberto Fanclaver es un hombre de Chile, no es un hombre de nadie. Nadie podría decir él es de aquí, de allá, él tiene una transversalidad, tiene un reconocimiento, tiene una solidez que nadie interprete esto de ninguna otra manera que como es su presencia y su historia suficientemente sólida como para que se lo adjudiquemos a un da señal para acá o para allá. No lo es. ¿Le parece que a la vuelta de este corte hablemos un poco de lo que ocurrió con el rechazo a la reforma tributaria? ¿Puedo decir algo más, Matías? Por favor. Porque a propósito de esto que pasamos en el camino en relación al Partido Liberal que es un partido por todos, o sea, quizás el partido más querido de nuestra alianza de gobierno transversalmente. Ellos dicen que son los más leales, ¿es verdad? Posiblemente. ¿Por qué se le trata así entonces? Bueno, es que no es un trato con ellos esto. No es un castigo ni un premio estar en el gabinete. Es armar el equipo más apropiado y cuando tú tienes 11 partidos, 11, de distinto tamaño, entonces que no los puedes todos representar de la misma manera. Al interior de algunos de esos partidos, además, los más grandes, grupos internos de los partidos que a veces tienen más enemistades que con el partido al lado. Hacer, cerrar este círculo es una cosa muy difícil, sobre todo cuando quieres privilegiar el que estén ahí las mejores personas. No calza a veces y a veces tienes que sacrificar por algún lado y esta vez, dolorosamente, en el gabinete no se encontró una fórmula para que estuviera el presidente, no logró acomodar una fórmula para que hubiera un ministro liberal. Nunca fue ni su intención ni dañar, ni castigar, ni menospreciar, ni quitarle valor porque al revés. O sea, si hay un partido que todos transversalmente consideran como el mejor compañero, es el Partido Liberal y ojalá en esta tensión logremos resolver de algún modo que no ponga en duda eso. Entonces, quizás el incentivo en adelante es no ser tan buen compañero, sino que más bien sacar las armas. No creo, Matías, porque el objetivo de los partidos en un gobierno no es tener un ministro más es ser parte de un proyecto que resulte para Chile y yo creo que con el equipo que se armó aquí, ministros más, ministros menos, vamos a estar en mejor condiciones de lograr ese objetivo y eso, para un partido emblemático del gobierno como el Partido Liberal no me cabe duda es la mayor prioridad. De hecho, ayer, todos estos días en su mayor molesta y rabia, siempre dijeron nosotros nunca vamos a dejar darle la espalda a este proyecto en el que creemos. ¿Qué va a hacer el gobierno con la reforma tributaria tras su rechazo? ¿Va a insistir en el Senado con el mismo proyecto, con uno diferente de eso y más hablamos con la ministra del Interior a la vuelta de esta pausa aquí en Estado Nacional. Y estamos ya, continuamos la conversación con la ministra del Interior, Carolina Toa. Ministra, leyó el Mercurio hoy día, me imagino, ¿no? Me contaron. Ah, le contaron, porque yo lo tengo acá por si no lo vio. Casi nos confundimos y la presentamos como... Si Carlos Peña la presenta, le dice presidenta, no ministra. Bueno, esto es para los que no leyeron el Mercurio, digámoslo, Carlos Peña, el columnista del Mercurio, ¿cierto? Y rector de la Universidad de Ibu Portales, dice, hoy realmente está gobernando Toa. ¿Qué le pasa a usted cuando le dicen eso? ¿Realmente usted es la que está gobernando, ministra? Siento que ese titular es una falta de respeto con el presidente de la República y lo siento también conmigo. ¿Por qué? Primero porque el presidente de la República es el presidente de la República y tiene unas capacidades y un liderazgo que ha armado un equipo y si en ese equipo tiene ministras y ministros que hacen su pega, eso no debilita al presidente, eso lo fortalece. Segundo porque yo como persona política soy de una escuela en que la institución de la presidencia de la República se toma muy en serio y cuando se trabaja con ella o cuando se le es opositora se le considera en un lugar que es importante no por la persona del presidente o la presidente, es importante porque de eso depende la salud de nuestro sistema político, está organizado de esa manera. Entonces siento que también es una falta de respeto para mí porque yo soy de esa escuela y al ponerme en ese titular de esa manera da la idea de que estoy en otra agenda o que tuviera otros planes o que estuviera pasando por alto el rol del presidente y eso no es así, eso no es así, los presidentes que tienen ministros y les dan espacio para que desarrollen su trabajo, con eso fortalecen su liderazgo y su gestión, no le están pasando ese liderazgo a otro ni renunciando a ejercerlo, al revés. Y no lo entiende, ministra, como, no voy a decir, sino que una, de alguna manera un halago por lo empoderada que está usted o que tiene, que es usted, claro, que sea lo que está diciendo es realmente tenemos a alguien que conoce el Estado, porque eso es lo que dice, que conoce el Estado, que hace muy bien su trabajo y que está manejando hoy día controlando el gobierno, más allá del rol del presidente. No, porque eso es sobredimensionar, la verdad es que no es así, es sobredimensionar y generar lecturas que son erróneas y que creo que no ayudan, por eso me preocupa, porque no ayudan, generan un clima y arman todo tipo de suspicacias que no sirven para que el país le vaya bien. Y creo además que del punto de vista de cómo está funcionando el gobierno, no es efectivo que el gobierno se haya transformado, digamos, en un gobierno que hoy día es como era ante un gobierno en la concertación. ¿Le molesta que digan eso? Que el socialismo democrático se tomó... No, no es que me molesta, sino que no comparto esa forma, digamos, de simplificar y banalizar las cosas. Lo que está pasando aquí es que está habiendo una evolución, una síntesis política que está en pleno proceso, que hay que observarla porque se está constituyendo, donde hay distintas piezas que se están articulando de un modo inesperado, inesperado, algo que no estaba en los planes de nadie y que está funcionando, digamos, de un modo que ha ido tomando impulso, está lejos de estar consolidado. Es una especie como de proceso que está levantando vuelo. Entonces, si uno empieza cuando está levantando vuelo a ponerle unas etiquetas lapidarias para allá o para acá, no deja que se despliegue. Nosotros no necesitamos que vuelva la concertación porque no va a volver, porque las cosas no vuelven atrás. Lo que necesitamos es que se haga una nueva síntesis y que de este encuentro que fue un poco forzado y difícil, salga algo bueno. Y yo creo que hay muchas luces de que eso puede pasar, pero hay muchas amenazas también para que pase. Entonces, yo lo que invito a los actores políticos y a los analistas es no mirar esto con unas lentes tan estrechas, es tratar de mirarlo con todas sus dimensiones, con todos los elementos que tiene y lo que trae de nuevo esta síntesis que es lo potente es el futuro. ¿Qué encuentro fue forzado y qué forzó ese encuentro? El encuentro fue forzado de esta alianza de gobierno porque no estaba en los planes de nadie esa alianza. ¿Y qué empujó que se tuviera que hacer? Porque si se es forzado, ese forzado por la gente externa. Porque el gobierno que fue electo por los chilenos y las chilenos, o sea, primero porque el gobierno, digamos, el sector progresista que sacó, que llegó a la segunda vuelta no tenía mayoría ni en el Congreso ni en el electorado para ganar esa elección donde había que competir con José Antonio Kass, nada más ni nada menos. Ese fue el factor que generó la fuerza. Ese fue el factor que dijo aquí hay que unirse, hay que armar un proyecto mayor, solos no podemos, tenemos que juntarnos y tenemos además que darle viabilidad a la salida de esta crisis. Recordemos que el país no solo tenía un problema un dilema electoral, viene de una crisis social y política gigantesca. En función de lo que ocurrió esta semana y en función de lo que ustedes tienen en el horizonte que es aprobar una reforma tributaria para financiar los ejes del gobierno, los programas del gobierno, hay que ir al Senado, la realidad es distinta, se necesita dos tercios de los votos, no mayoría simple, con mayoría simple les fue mal, ¿qué autocrítica hacen de lo que les ocurrió en función de lo que quieren lograr en el Senado y aprobar la reforma? A ver, primero, para el gobierno son fundamentales las reformas, pero creo que para el país son fundamentales, o sea, son reformas que el país lleva rato tratando de hacer y no pudiendo hacerlas y si no resultaran sería para el sistema político un fracaso muy grande, en un momento en que la interpretación de eso muy fácilmente puede ser no sirve el sistema político, vámonos con los populismos, vámonos con los extremismos de distinto tipo, vamos a la ultraderecha, vamos a los caudillos o las caudillas, porque también las hay, entonces creo que para todos es una muy mala señal el que sean viables las reformas y me atrevo a decir que muchos de los que votaron en contra en general lo hicieron pensando que no se iba a rechazar en general, o sea, este escenario que se provocó, todo el mundo está preocupado con él porque no, fue un tipo de postura que se puso... ¿Qué responsabilidad tienen ustedes en ello? Yo sinceramente... Para no mirar al otro lado sino que... Viendo todo lo que se hizo acá en que se trabajó tan ampliamente en diálogos antes de formular la reforma en que en la tramitación de la reforma se metieron observaciones que hicieron los distintos sectores no solo del oficialismo, no es efectivo lo que se dijo en el panel delante, bajamos tasas... El diputado Guillermo Ramírez dijo que todas las indicaciones que se habían aceptado eran de su propio sector y ninguna no habían cedido nada. No se sintieron escuchados. Pero quiero desarrollar la idea. Primero no es efectivo porque por ejemplo se bajaron tasas que no teníamos ninguna intención de bajar y nadie en la coalición quería bajar. Se metieron indicaciones por ejemplo de parlamentarios del sector de los demócratas que se metieron tal cual las propusieron y después votaron en contra en general también. Yo creo que lo que pasó aquí me atrevo a decir es que se endureció la posición contra la reforma por la manera en que cambió el clima político durante el verano. En el verano se empezó a ver al gobierno mejor y varios empezaron a sentir que esta victoria para el gobierno era complicada o que podía tener otras lecturas y pasó en varios al mismo tiempo de sectores muy distintos. Pasó por ejemplo en el mundo del entorno de Pamela Giles que había dicho que iba a votar a favor en el último minuto de manera inesperada o en el mundo de los demócratas que con los que había habido muchos diálogos se habían incorporado indicaciones y se sabía que algunos iban a votar a favor pero era más o menos claro que otros iban a votar que iban a votar en contra pero se pensaba también a otros a favor y en la misma derecha claro hubo este anuncio en el último minuto de votar en contra en general eso fue sorpresivo porque siempre más bien teníamos la sensación de que en particular esto iba a ser muy duro pero que en general íbamos a avanzar yo creo que el clima que cambió en el verano no alcanzamos a ver todos los efectos que podía tener porque además nadie nos los reconoció nadie se atrevió a decir ¿sabe qué? cambiamos de postura todavía no lo he escuchado ninguna autocrítica porque todos tendrán algo que decir ustedes en lo propio ¿qué van a hacer distinto para conseguir la meta? vamos a hacer algo distinto vamos a hacer algo distinto ¿qué van a hacer distinto? primero que nada Matías porque no vamos a renunciar a estas reformas o sea la gente que nos está escuchando quiero decirles de verdad nosotros como gobierno ese día fue un trago amargo o sea amarísimo ¿cómo le explico? o sea fue como como tomar aceite quemado así malo del verbo malo ¿el peor trago del primer año gobierno? horas y esa misma noche estábamos pensando ¿cómo se sale de esto? ¿y cómo se sale? porque no tenemos derecho a empantanarnos hoy no a las trincheras cuando el ministro Marcel dice con este rechazo en general se inviabiliza el alza de la pensión universal con esta alza se inviabiliza la posibilidad de fortalecer el sistema público de salud se hace difícil aumentar las dotaciones policiales es porque es verdad no es porque queramos ir a las trincheras ¿y qué vamos a hacer ahora? eso primero no hemos decidido si vamos a insistir en el Senado o vamos a esperar un año eso no lo hemos decidido todavía porque ¿no está claro todavía? porque el ministro Marcel en un no está claro todavía en la competencia dijo que van a presentar un proyecto diferente sí pero es que puede ser en el Senado o en la Cámara de Diputados en un año más no hemos decidido en cuál de los el mismo ministro durante la semana dijo que sería malo para el país seguir un año más con la incertidumbre del tema tributario de las reglas esto es malo en toda la hipótesis bueno no es pero dado que estamos en esta dificultad tenemos estas dos opciones no hemos descartado ninguna no hemos descartado ninguna porque ¿qué vamos a hacer? primero vamos a conducir encabezados por el Ministerio de Hacienda una ronda de conversaciones con distintos actores no solamente actores políticos que ciertamente también pero también actores políticos y actores sociales con miras a construir un entendimiento en torno a la reforma tributaria que no sea exactamente el mismo que tuvimos en la Cámara encontramos que dado que se rechazó en general ese proyecto es muy difícil que ahora con el mismo proyecto exacto podamos resolver el problema entonces va a haber que hacer cambios a esa formulación lo importante es que los dos grandes objetivos que es recaudación y distribución más justa de la carga se logren y combate la evasión y la ilusión los mecanismos se van a discutir pero ¿con qué propósito? no solamente de buscar un acuerdo en la fórmula de la reforma sino también buscar un acuerdo en la fórmula del gasto o sea que este sea una reforma formulada con claridad de qué exactamente vamos a hacer con ella en materia de pensiones en materia de salud en materia de seguridad en materia de cuidados y de platas para las regiones mientras se hace esto vamos a ponerle toda la energía y avanzar con la parte de la reforma tributaria que está en el Senado donde está rentas regionales donde están impuestos especiales y está también todo el tema de royalty y el tema de minería entonces vamos a seguir con eso mientras se conducen estas conversaciones y como producto de esas conversaciones también vamos a definir si el camino es el Senado que es más rápido efectivamente o esperar un año Ministra usted habló del expresidente Piñera el día al día siguiente o a las horas siguientes de este rechazo ¿de verdad? ¿usted cree que el expresidente tuvo algo que ver con el rechazo de la idea de legislar? o sea yo cuando hablé del presidente Piñera nunca dije que esto lo armó el presidente Piñera lo que dije es que aquí se generó en distintos sectores políticos el sector como populismo tipo Pamela Giles el populismo tipo Partido de la Gente los demócratas la derecha tradicional los republicanos siempre lo sabíamos así que eso no fue no hay novedad ahí ellos siempre estuvieron así por bloquear esto urbi-torbi pero con todos los demás se provocó un bloqueo de no dejarla pasar ni de la idea de legislar al punto que hasta Piñera salió al baile que no había salido en un año eso es lo que quise decir no que él lo armó o que él fue el gran artífice no, nada de eso ya aclarado ese punto usted también habló de acuerdos rápidamente habló ese día de la necesidad de llegar a acuerdos ¿cierto? evidentemente para poder sacar adelante la reforma tributaria pero al mismo tiempo quieren llegar a acuerdos después de haber tratado a la oposición de defensores de los evasores de impuestos incluso hubo quienes hablaron como de corrupción por parte de los por parte digamos de los que habían dicho que no a la reforma tributaria cuando además los dos votos que faltaron eran uno podía apuntar a las dos diputadas que salieron de la sala ese día que son del oficialismo ¿cierto? que normalmente votan con el oficialismo entonces ¿cómo pretenden llegar a acuerdos después de haber tratado así a la oposición? primero yo creo que invito a revisar las declaraciones del presidente de la república del ministro Marcel el ministro Marcel habló aquí ganan los defensores de los evasores pero que duda cabe que ellos son los que ganan o sea es que una cosa son los hechos pero la interpretación es que la oposición lo hizo para darle el gusto a los evasores no es descalificar pero esas son interpretaciones el hecho es que hay hay fórmulas probadas internacionalmente que en Chile se han intentado muchas veces y nunca se han logrado pasar en el congreso y que ahora de nuevo no se pudieron pasar en el congreso que son reconocidas como las más efectivas para combatir la ilusión de impuestos entonces ¿ganaron esos sectores que eludo impuestos? ganaron ahora ¿tenemos la oportunidad de revertirlo? sí y concentrémonos en eso quizás que es ahora la tarea que viene a respecto de concentración ¿es la seguridad el tema que más horas ocupa en su agenda en su preocupación en sus desvelos en las conversaciones ¿es la primera prioridad? absolutamente y diría no solo nuestra como ministerio se ven resultados en algunas cosas pero eso te abre nuevos desafíos por ejemplo en la Araucanía en la Araucanía hemos obtenido muchos resultados hemos cambiado la dinámica pero ahora se ha producido en los últimos días un recrudecimiento de la violencia que es consecuencia es una reacción digamos a una decisión que tomó la fiscalía y las policías producto de delitos infragantes de cosechas que se estaban haciendo en predios de otras personas que habitualmente no intervienen las policías aquí intervinieron porque fueron pescados infragantes había un proceso judicial en estado de dictar que se actuara y eso está generando una serie de reacciones muy violentas hace años atrás cuando estas cosas pasaban las policías no intervenían porque no se metían ahora se metieron porque obviamente no hay que permitir que el estado de derecho no sea se vulnere entonces ahí viene un nuevo desafío una nueva etapa en la próxima semana va a estar el subsecretario Monsalve en la región va a ir también con el equipo de Víctor Ramos que lleva Buen Vivir y todo el trabajo de diálogo que se ha hecho con las comunidades para parar esta escalada de violencia que se ha dado últimamente en un clima en que hemos logrado contener los delitos más graves y lo que estaba totalmente desbocado que era el tema de robo de madera en el norte por ejemplo en el norte estamos con una estrategia bien profunda en todo el norte y muy particularmente en Tarapacá que tenemos una problemática mayor para enfrentar muy en serio los temas de frontera y también el tema de crimen organizado en la ciudad eso ha traído resultados importantes en el verano se han agarrado varios de los delitos más graves los culpables de varios asesinatos emblemáticos que hubo en la zona pero la verdad es que es tan fuerte esta ola de armas yo diría el corazón de esto ha sido el ingreso de armas al país y de la mano de las armas el aumento del homicidio porque delitos que antes se cometían con un arma corta hoy día se cometen con un arma de fuego ¿armas que entran por la frontera o que entran por aduanas y que falta también eso son las dos cosas no me refiero por la frontera con personas que entran irregularmente por la frontera o por falta de control por las aduanas son varias cosas o sea unas son armas que entran por la frontera ilegalmente por pasos no autorizados entonces ahí el control fronterizo va a ayudar mucho pero por ejemplo nosotros ahora recién ahora en Colchane vamos a tener un escáner bueno para controlar realmente la mercancía que entra a la frontera y estamos haciendo un trabajo que antes no se hacía de interagencial con todos los organismos la PDI las aduanas el directemar la policía de carabineros fiscalía para hacer una estrategia mucho más sólida para las armas ahora por ejemplo ya las meten por parte entonces hay que capacitar para que identifiquen las partes por separado pero esto no son solo las razones hay una tercera razón no me acuerdo si es el 18 o el 20% de los delitos se cometen con armas que fueron legales y que se transforman en ilegales porque las roban o porque las compran legales después las venden por debajo entonces tenemos que atacar las armas en todas sus dimensiones y el crimen organizado y estamos haciendo muchos cambios institucionales para eso pero a los cambios institucionales hay que agregar estos planes de acción porque los cambios institucionales son más lentos los planes de acción son más rápidos se nos acaba el tiempo ministra pero no puedo evitar preguntarle ¿le pareció bien la foto de los generales de carabineros paseándose con Jorge Valdivia por el edificio institucional? bueno creo que son cosas difíciles de explicar la verdad son difíciles de explicar creo que es muy habitual que carabineros y todas las instituciones públicas reciban a personas por petición de los parlamentarios eso no tiene nada de raro es parte de la labor de los parlamentarios a llevar problemas gestiones denuncias pero cuando eso está envuelto de todo lo que se almuergue alrededor es más difícil de explicar lo importante es que creo yo tracemos líneas claras ¿y lo tiene que explicar Carabineros? ¿tiene que dar una explicación carabineros? ¿la ha dado? la ha dado ¿falta alguna explicación? quizá hay que darla más pero en esa explicación quiero dejar claro carabineros los ministros y ministras los subsecretarios recibimos permanentemente personas producto de gestiones de los parlamentarios y en eso no hay ninguna irregularidad en eso no hay nada indebido lo que no debe pasar es que alguien porque es conocido porque tiene una relación personal tenga más facilidad para llegar a la autoría pero que los parlamentarios y parlamentarias presenten problemas o denuncias a la autoría es parte de su tarea y lo importante es que lo hagan con los mismos tratos y mismas condiciones a todas las personas nos hemos ido enterando a cuenta gota de este episodio eso ha sido parte del problema de este asunto efectivamente ministra a todas muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en Estado gracias a ustedes muy buenos días gracias ministra y nosotros hacemos una brevísima pausa y ya está de vuelta el panel volvemos al panel exactamente van a analizar y después vamos a estar con el superintendente de salud aquí hablando de la crisis de las isapres ya volvemos Estado Nacional